¡Disfruta, aldeano! Y ahora hacemos así... ¡Ah! Y el que viene por aquí, hacemos el cruce y... ¡Hasta luego! Las trampas de B-Boy no fallan ¡Bueno! Nuevos mapas de Minecraft preparaditos para mí para trolear en todos los mapas que pueda haber nuevos Parece que me lo han hecho a posta para yo usar mis troleos Mira que bonito el mapa, ¿eh? Con el muñeco de nieve supongo que allí habrá que poder subir con algo Creo que voy a utilizar unas escaleras para que cuando suba alguien arriba, le pueda trolear ¿Vale? Voy a ver que me tocan en los Lakis para poder ir para allá ¡Uy! ¡Qué bien me va a venir esto! ¡Uy! A ver qué hay por aquí ¡Ah! ¡Corrupción! ¡Mi país! ¡Suu! ¡Madre mía! A ver... Creo que voy a ir con la Enderpeer Nunca he ido al medio, nunca, nunca, nunca Mira que este mapa yo lo veo cada año Lo ponen poco tiempo, pero nunca he ido al medio. Voy a ir Voy a hacerme la espada, por cierto, y el casco para tener un poco más de defensa y con esto me vale Es que Lakis, ¿sabéis lo que pasa? Que no me van a dar nada, ¿verdad? ¿Veis? Es que no... No Yo tengo muy mala suerte Mira, abro el Lakis ¿Veis? Es que no, es que no Yo soy café O sea... No tengo suerte en la vida, ¿vale? Pero me podéis ayudar con un buen like De esta manera tendría suerte en la vida, ¿vale? Si todos apoyáis el vídeo de hoy con un like mañana hay otro vídeo ¿De acuerdo? De hecho la trampa esta es la que más os gusta Que la vais a ver ahora porque voy para allá Esta trampa es la que más os gusta a todos los que la veis O sea, cuando la he hecho a todo el mundo diciendo ¡Oh! Voy a atravesar por arriba ¡Ahí va! Creo que voy a caer en picao, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Soy hacker, he atravesado el cristal Like por ello Bueno, el caso, voy a hacer herramientas Ahí va, esto... Fíjate que no lo suelo hacer Pero me voy a hacer herramientas Y me voy a hacer unas botas El diamante se empieza a perder, eso sí Eh... Otra cosa que me voy a hacer es comida Y para poder llegar aquí seguro veis Hay escaleras Esto era lo que os estaba diciendo Fíjate, fíjate Ideal Aquí, 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 aquí Levantamos la escalera aquí Esto es ideal Ahora sí Levantamos esto Que son las escaleras De acuerdo Por aquí Lógicamente yo ahora Subiré Bueno, puede venir alguno Y me puede pillar aquí de imprevisto Pero no pasa nada No pasa nada Hay que quitar el suelo Todo lo que haya de materiales Ya sea Madera Piedra Lo que sea Lo levantamos Viene un enderman ¡Qué pesado eres, eh! Voy a poner aquí escalera Es decir Pa, pa, pa Y pasaré por la izquierda Para yo estar a salvo Es decir, por aquí Voy a estrenar el mapa Con una trampa Ganando la partida O sea, yo no sé si soy consciente De lo que estoy haciendo Vale Picamos Sabía yo que iba a haber aquí Pa' picar Ay, ay, ay Hay tierra ahora Jo Bueno, no pasa nada No pasa nada Si viniera alguien ahora Podría caer aquí, eh Porque no se daría cuenta De que, ¿sabes? De la trampa Mira, ahora hay piedra Genial A ver Madre mía la caída Qué dolorosa Qué manera de caer En el mapa Esto es doloroso Uy ¿Lol? Ah, lleva litras ¡Uh! Estaba flipando Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora lo entiendo Vale, voy a atravesar Ya el mapa por aquí Porque, mira Este viene Ah, si llega a pasar Por aquí cae Esto ya está Preparado Fíjate Este cae ¡Buah! Es que me quiero esperar aquí Porque como pasen por aquí Se cae Se cae Se cae ¡Ah! Pringao ¡Oh! Te la comiste ¡Ah! ¡Qué rica! El primer troleo del mapa Brutal Brutal ¡Qué rico que está! Madre mía No pensaba yo Que si la iban a comer Así tan rica, eh ¡Guau! Perfecto Vale, pues el ca... Madre mía Bueno, primer troleo Del año ¿Sí o no? ¡Ay! Cuidado ¡Qué miedo! Y ahora hay que subir por aquí Ah, espérate Porque hay otro por aquí Que es que me da que viene, eh Si es de izquierda a derecha No cae Pero si es de derecha a izquierda Sí Y este lo veo un poco despistado Es muy probable Que ahora venga Muy, muy probable Vale Porque lo veo ahí mareado No sé si es que está arriba Supongo que estará arriba Bueno, el caso es que yo Debería de subir, eh No me debería de quedar aquí Voy a morir Joven y bello ¡Ah! 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 ¿Cuánto bloque tengo? Menos mal Tengo enderpearl Pero no llevo buena armadura Se está quemando algo por aquí, eh No me gusta el sonido del... El sonido este Míralo ¡Eh! Soy bombero Tranquilo Vale, y ahora lo que voy a hacer Es poner aquí la escalera Y solo tengo que pasar por la izquierda Como ha pasado antes Que ha venido el jugador por aquí Ha hecho ¡Ah! Se cayó Perfecto Pues ya estaría Voy a arreglar el suelo Para que no se detenga Y ya ¡Hola vaquita! ¿Qué pasa? ¿Tengo trigo? No tengo trigo, lo siento Eh... Por ahí viene más gente Arriba no hay nadie Hay otras escaleras para subir Que es por aquí Estas no son trolls Y por el otro lado Están las mías Que sí que lo son La trampa es ideal Voy a ver si me dan algo de armadura No es posible Vale, bloques Pelear, pelear, pelear Que al final todo llega en esta vida Vale, comida me viene bien Bloques también Estos por aquí Si están peleando Que están ahí detrás Ahora cuando vengan Me los puedo trolear La trampa está aquí, ¿verdad? Sí Mira No me caigo si voy recto, ¿no? ¡Ah! No Y... ¿Al tío me lo puedo traer por aquí? ¡Madre mía! Esto parece la jungla El parkour Es que está allí uno Le quiero... Le quiero indicar que estoy aquí A ver ¡Tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómetela! ¡Ah! Cuidado que puede tener un underpeel O cualquier cosa Para ir rápido Y me la puedo comer, ¿sabes? Era mano derecha, ¿verdad? Parece que no viene Voy a ganar la partida Cueste lo que cueste Sí que viene Sí que viene Ahí ¡Aldeano! Observa a mi troleo Que te va a gustar Ahí viene Me pongo de espaldas Para engañar Ahí ¡Ah! ¡Disfruta! ¡Aldeano! Y ahora hacemos así ¡Ah! Y... El que viene por aquí Hacemos el cruce Y... ¡Hasta luego! Las trampas de B-Boy no fallan ¡Oh! ¡Te la comiste! ¡Ah! ¡Qué rica! ¡Qué rica! Doble troleo En la misma partida Es que mis trampas Son reales Y verdaderas Dejar vuestro like Si te gustan Si no, no Yo me lo paso bien Gano las partidas Me lo gozo Papacito Vale, pues Queda uno Que viene por ahí Que lo acabo de ver Está ahí medio Shifteando Cuidado porque quiero ¡Ah! Quiero ganar Y este que viene por aquí Es que son dos Bueno Es un Vegetta Un Vegetta Ah no Es Thanos Cuidado Ya no sé A qué altura Está la escalera Ah sí Está el Aldeano ¿No? Mira Aldeano ¿Qué tal el troleo? ¿Te ha gustado? ¿Te gustó el troleo? Está bien ¿No? Tú no sabes hacer eso Si quieres te lo explico Yo te enseño Estoy en vídeo ¿Vale? Rompes la La escalera Le engañas al jugador Picas el suelo Lo quitas Y ya todo preparado ¿Sabes tú cómo va esto? Pues claro que sí Eh Bueno ¿Y qué pasa con los que quedan? ¿Que no vienen o qué? Venía uno por aquí Es que está ahí Para ¿Veis? Está el Frosty Ah que está peleando con uno Eh Bueno Yo Tengo paciencia en la vida Pero ¿Sabes? Pero ahí ves Te va a tirar Te va a tirar Tío Que empanado Voy para allá Ya está Ya está Ya Ya pasó Ya pasó Bueno el caso es que me queda uno Voy a coger brújula A ver dónde está A ver Está como para allá ¿No? A ver si me lo puedo traer para este lado Porque no lo veo exactamente Le quiero meter el troleo ¿Eh? Al tío No sé dónde está Pero Este donde esté Me lo quiero llevar a la trampa Triple troleo en la partida Si cae ¡Buah! Va a estar guay ¿Eh? ¿Dónde está? Esto parece mi trampa Parece Pero no lo es Pues está en el medio Este es capaz de caerse Solo ¿Eh? Me indica que está en el medio Es que me da miedo Es que este se cae solo ¿Eh? Este es el aldeano que habla con él O sea que la trampa está ahí Y el tío parece que está como ¡Ah míralo! ¡Aldeano! Este es el trocer troleo ¿Lo quieres ver? Viene por allí Viene por allí Estoy sifteando un poco Porque no sé si me verá Pero ahora cuando vea el cruce Esto debería de arreglar ¡Quita hombre! Esto debería de arreglarlo un poco Lo tengo a huevo ¿Lo veis? Vámonos Tiene que venir Cerdo Escucha Me molestas Es que son troleos O sea Cuidado ¿Viene o no? Está ahí Voy a moverme un poco por aquí Porque veo que este Está un poco ¿Sabes? Que está dudoso ¿Lo veis? Está como ahí tramando algo Me voy a ir por aquí Este es capaz de caerse solo Vale Nos hacemos los locos Y pasamos por aquí ¿Vale? A lo mejor me conoce Pero es dudoso A ver En el cruce no Tampoco en el cruce aquí Esto es como un laberinto Pues no parece que venga Pues venga Me voy arriba Me voy arriba A ver Puedo tapar aquí esto Y ya está Y aquí también Y... ¿Sabes? Tapo aquí Y... Y dejo esto abierto Cuidado que hay que hacer el salto ¡Ah! Vale Y esperamos arriba A ver si viene el jugador Me está poniendo de mala leche La verdad Y siendo una vaca No es bueno Está allí No sé si lo veis Entre el cristal Está como cogiendo material ¿Lo veis? ¡Bueno! Compañero Aquí me tiene que ver Este... Es que está como Un poco empanado ¿No? Ahí viene Ahí Yo diría que este Se va a caer solo En la escalera Pero no lo tengo claro Le voy a tirar por aquí Alguna bolilla Cometela bien rica Cometela bien rica Cometela bien rica Ahí le he dado ¿Vale? Y en cuanto suba Puede caer Que no sé que hace Voy a tener que matarlo Mira que yo quiero El triple troleo Pero... Como todos vosotros Pero es que no puedo Mira ahí parece que viene Pero viene por arriba Pero... Pero... A ver si bajo por aquí Está allá arriba Lois Debería de venir Es que baja Venga pues voy yo Bueno Te da tiempo ¿Eh? Quiere que vaya Porque a lo mejor Tiene la espada Se está quitando La armadura Y todo ¿Eh? Todo llega En esta vida ¿No ataca Ni nada? ¿Cómo te atreves? Pero... Pero... Escucha ¿Pero esto qué es? Ala Para abajo A tu casa Bueno Me despido Con doble troleo En la trampa ¡Victoria! Sencillamente Una victoria Espero que os haya gustado Eh... Si llegamos a un reto De 8000 likes Traigo nuevo mapa Ahora mismo Pero tenemos que llegar Al reto Así que nada Os espero Tengo el rango youtuber Aquí y puedo volar ¿Vale? Mira ¿No ves? ¿No ves? Soy como un admin Literal Así que nada Un saludo Te nos vemos Adiós Adiós